Las escuelas de Mausen compartieron un comunicado donde informaron al público de un intento de suicidio en una de sus escuelas. Afortunadamente, el estudiante recibió ayuda médica antes de que fuera muy tarde. Así que les queremos recordar de que Oklahoma tiene la línea de ayuda 988, donde puede llamar o mandar mensajes de texto y platicar con un profesional por si está sufriendo de pensamientos suicidas. Un servicio completamente gratuito. Grandes cambios están en camino para el Salvation Army de Oklahoma. A las 9 de la mañana, una empresa de demolición voluntaria demolerá el edificio de la calle Hayes, iniciando un nuevo capítulo. Funcionarios del Salvation Army dijo que es un hito importante ya que allanar el camino para la construcción de una nueva iglesia, que servirá como un refugio después de la escuela para los niños. El nuevo edificio del Salvation Army se construirá en la avenida Porter y servirá como sede del condado de Cleveland. Con la ubicación de la cárcel del condado de Oklahoma todavía en el limbo, las comunidades alrededor de Oklahoma City están preocupados de que la atención podría volverse hacia sus vecindarios en cualquier momento. Eso incluye el lado noreste de Oklahoma City, donde una junta de la comunidad se celebró el lunes por la noche en Metro Tech. La reunión del lunes produjo un auditorio lleno con varios líderes locales y estatales en la asistencia, incluyendo a los siguientes panelistas. El representante Jason Lowe, Forrest Bennett, la concejal Claudia Brown de Dell City, la concejal Nikki Nice, Jo Beth Hammond y muchos más. Varias voces en todo el metro han expresado con frecuencia su oposición a la nueva ubicación de la cárcel cerca de las comunidades residenciales.